Salimos de la casa a ver a la Virgen, porque la Virgen es una bruja o alguna entidad de esta veredad que me vigila, que empieza a joder con Nitaraniches, empieza a joder con Niño Guasamayo, se recae el niño por el mal, por la economía, por el sexo, por la plata, por todo. Así mismo me comeré algo y me tomé una cerveza el día de hoy, porque así pasaron días aquí en Anolaima, donde ella trataba de meterse conmigo, y después contrató un hacker, a los vecinos, a Diego, a todo el mundo, para llevarme lejos con los siete demonios de los siete pescados capitales. Por esto mismo hacemos un homenaje a eso, a la espiritualidad y el paranormal paranormal de las legiones que habitan en este lugar a veces, porque sin saberlo pasan cosas donde no pasa nada. Y así mismo estamos esperando a ver qué pasa con esta sociedad y este pueblo, liberando las energías y las porquerías de la mente, porque sin saber qué pasa estamos presentes en el futuro, en el pasado y ahora, porque la verdad será, en el pasado y ahora será, en el pasado y ahora será, en el pasado y ahora será,